La Argentina tiene la responsabilidad en un mundo absolutamente convulsivo y convulsionado de pensar su política exterior en defensa del interés argentino. Lo primero que tenemos que tener claro es la multipolaridad. Argentina tiene que tener relaciones con todos los países que abran los brazos y los mercados para vender trabajo argentino. Tenemos además dentro de la política exterior cuatro ejes que sostener. La agenda de seguridad alimentaria, que además es una oportunidad para la Argentina. La agenda de seguridad energética, que nos da la responsabilidad de ser proveedores regionales y mundiales de shale gas y de shale oil. Tenemos una enorme oportunidad para el norte argentino sobre la base de la demanda de minerales y dióxidos raros. Y tenemos en la economía del conocimiento, por la elegibilidad de nuestra gente construida en el sistema de educación pública, la enorme oportunidad de ser proveedores de servicios intelectuales mundiales. En paralelo, cuatro temas centrales. ¿Quiénes son los principales socios comerciales de Argentina? Brasil es uno, China es otro. Defender esa agenda comercial que le da trabajo a dos millones de argentinos. La segunda, claramente, nuestra relación con la Santa Sede. Este hombre que está acá trató de representante del maligno al argentino más importante de la historia, nuestro Papa. Y alguno de los que está acá acompañándolo dijo que había que romper relaciones con la Santa Sede. Vamos a trabajar para que en el 2024 el Papa visite la Argentina. Por último, la irrenunciable defensa de la soberanía de Malvinas. Le quiero agradecer al General Balsa por acompañarnos hoy porque es un símbolo del ejército al servicio de la democracia, pero sobre todas las cosas es un héroe de Malvinas que merece que los argentinos defendamos la causa de Malvinas. Gracias. 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 Gracias.